Fabrizio Pesini, campeón finalmente del TSR Sudamericano. ¿Qué se te pasa por la cabeza en este momento? Se me pasan tantas cosas, se me pasa la vida, ¿no? Mi viejo, que falleció cuando yo tenía 15 años y estoy en el automovilismo y en los fierros por él, que me armaron mi primer karting cuando tenía 7 años, corrían más los padres que los hijos, mucha pasión, y bueno, de ahí en adelante toda una vida dedicada al automovilismo, con más malas que buenas, pero nunca bajé los brazos, siempre fui perseverante. La pasión que tengo por los autos de carrera me llevó a seguir, seguir, continuar, continuar y en algún momento, gracias a Dios, la vida te termina premiando, el deporte te termina premiando y hoy logramos este objetivo que tapa todas las malas que te pasan, ¿no? Así que agradecido al equipo, a los chicos, están mucho tiempo fuera de sus casas, lejos de sus familias, han estado mucho tiempo en Brasil este año y hacen un gran trabajo. Siempre digo que a mí me toca el último eslabón de la cadena, que es manejar el auto y me entregan un auto tan competitivo que me es fácil hacerlo y bueno, hoy en día se da este excelente resultado, se premia un trabajo y un esfuerzo de todo un año con un campeonato y obviamente es fruto del trabajo de todos ellos. Dijiste la palabra competitivo y fue lo que fuiste todo el año, descartaste una carrera en la que sumaste 24 puntos, el resto descartaban todos cero, quizás muy puñadito de puntos, y vos con eso demostraste que eras el gran candidato. Creo que sí, nuestro peor resultado del año es un quinto puesto y eso muestra que hemos sido muy competitivos, nuestros puntos débiles fueron las clasificaciones y ayer hicimos la pole, tenía auto para ganar la carrera el día de hoy sin ninguna duda, pero bueno, intenté hacer 3 o 4 vueltas de clasificación al principio, escaparme no lo logré, el pescar por ahí me perjudica en la primera vuelta y después cuando Jorjito me empieza a apretar, era soltarlos, que ellos hagan su trabajo y yo con el cuarto puesto estábamos muy bien para terminar la carrera y lograr el campeonato. Otra palabra clave que dijiste recién, familia, la tuya también te acompaña en las carreras y es el gran sostén que tenés vos. Cuando hace frío, cuando hace calor, cuando llueve, cuando viajamos a viajes largos con dos niños chicos, valijas, dejan el colegio, dejan sus amigos, pierden cumpleañitos de sus amigos, todo por acompañarlo a papá, a mí que me gusta hacer lo que hago, pero ellos dejan cosas que les gusta hacer por acompañarme a mí, mi señora, mi vieja, mis primos, disfrutamos todos en familia, creo que el deporte me ha dado muchos amigos y no lo haría hoy en día si mi familia no pudiese acompañarme porque creo que son un pilar fundamental en mi vida y lo disfrutan mucho igual que yo. Ahora a pensar en el 2023, vas a tener que defender la corona, el equipo defiende el campeonato, constructores inclusive, así que dejaron la vara muy alta. Sí, creo que se trabaja para eso, está cumplido el objetivo y creo que si logramos el año que viene seguir trabajando de la misma manera, sin ninguna duda vamos a ser candidatos. De ahí, bueno, los resultados veremos, pero bueno, este año hay que disfrutarlo, se termina un año de la mejor manera, me queda una carrera más que la correré sin presión y trataré de ir en busca de todo y bueno, de ahí a disfrutar y a descansar. Muchas gracias Fabricio y felicitaciones por este título. Gracias, un cariño para todos los campeones.